Este miércoles primero de junio se conoció la noticia de la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, el ex narcotraficante del cartel de Cali, quien estaba en la cárcel de Wutner, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí pagaba una condena de 30 años de prisión por narcotráfico. El ex capo de 83 años falleció por un infarto luego de varios quebrantos de salud. Conocido con el alias de El Ajedrecista, Rodríguez fue un narco colombiano que entre las décadas de 1980 y 1990 lideró el cartel de Cali, una poderosa estructura criminal que, según la DEA, logró controlar el 80% de los envíos de droga a Estados Unidos y Europa. Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en Colombia en 1995 durante el gobierno de Ernesto Samper, quien fue salpicado por las denuncias de ingreso de dineros de narcotráfico durante su campaña presidencial. El poderío del cartel de Cali, que encabezó Gilberto Rodríguez Orejuela, su hermano Gonzalo y José Santa Cruz, alcanzó su auge a finales de los años 80. Sus conexiones con la mafia italiana y las relaciones corruptas en Colombia los puso a luchar contra el cartel de Medellín por el control del negocio de la droga. Para 1988, Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela ya eran enemigos a muerte. El cartel de Cali apoyó más de una vez al Estado para luchar contra Escobar. De hecho, las investigaciones colombianas lograron documentar que la segunda oleada de mercenarios extranjeros que vinieron a Colombia en la segunda mitad de los años 80 para ir detrás de Escobar se logró gracias al auspicio del cartel de Cali. Su propósito fue atacar la hacienda Nápoles, sede del jefe de cartel de Medellín en el Magdalena Medio. La acción fracasó porque en el momento del operativo, en 1989, el helicóptero en que se movilizaban los atacantes se precipitó a tierra por anomalías técnicas. En medio de esa guerra, el cartel de Cali pasó a ser parte de la sociedad llamada Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, cuyo objetivo era acabar con el capo Paisa. Durante esos enfrentamientos, los hermanos Rodríguez Orejuela ordenaron varios atentados contra Escobar. Entre estos, el carrobomba que explotó el 13 de enero de 1989 al frente del edificio Mónaco, donde vivía la familia del capo del cartel de Medellín. Después de la muerte de Pablo Escobar, a manos del bloque de búsqueda en diciembre de 1993, el cartel de Cali logró el control del 80% del tráfico de cocaína en el mundo, según cálculos de la DEA. En su momento, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela llegaron a amasar una fortuna de 12.000 millones de dólares, de acuerdo con estimativos de la DEA. A mediados de los años 90, los Estados Unidos declararon a los carteles de la droga colombianos como una amenaza a su seguridad nacional e incluyeron a gran parte de las empresas del Imperio Rodríguez Orejuela en la lista Clinton, lo que evidenció la cadena de empresas aparentemente legales y testaferros a su servicio. El ajedrecista fue capturado en junio de 1995 en Cali y posteriormente condenado a 12 años de prisión por delitos de narcotráfico. Sin embargo, solo pagó siete y quedó libre. En 2004, fue recapturado y enviado a extradición a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a 30 años de cárcel. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, este último también extraditado, se declararon culpables en Estados Unidos y se comprometieron a pagar 2.100 millones de dólares de sus activos vinculados al narcotráfico en todo el mundo. En septiembre del año 2021, los hermanos Rodríguez Orejuela manifestaron en una carta su disposición de acudir a la Comisión de la Verdad, que investiga las causas y orígenes del conflicto armado colombiano. El presidente de ese organismo, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, le hizo llegar una carta a Gilberto Rodríguez aceptando escucharlos, pero por ahora no es claro si el ajedrecista alcanzó a hablar con este organismo antes de su muerte.